Jairo Otero, Marquez, 53, Partido Liberal. Una carta firmada por todos los presidentes de las Ligas de Atletismo de Colombia, le dan el respaldo a Luis López para que viaje a Bogotá, a finalizar el convenio para la terminación de la pista de atletismo en el sector de Bonuco. La semana pasada estuve en el Campeonato Suramericano de Atletismo, en el cual se pidió traer el apoyo de las ligas, de las ligas existentes en Colombia, en el cual nos dieron todo el respaldo a la Liga de Atletismo de Nariño, para que nosotros miremos ese escenario deportivo terminado en el 100%. Unas ligas muy comprometidas con esta justa, ya que como ustedes conocen, es un gran logro que tiene el Departamento de Nariño y el Municipio de Pasto. Este respaldo le brinda la seguridad a Pasto para que los diálogos hechos con Coldeportes se ratifiquen por escrito. La una es la situación que se hizo con la avenida Luis Fernando López, de lo de Corea, es algo muy puntual, es un compromiso, pero el compromiso que hizo el doctor Claudio Kropatowski es estar aquí en la ciudad de Pasto, firmando ya lo que será lo pertinente al convenio de los 2.200 millones que hacen falta para la terminación de este bonito escenario deportivo. Sin embargo, antes de su viaje, hay dos pruebas que debe atender como presidente de Liga. La Liga de Atletismo Nariño está causando invitación para que este domingo nos demos cita en la ciudad de Piales, en la prueba de trepadores, una prueba que viene de tradición y con un gran número de participantes. Es de anotar que esta prueba abarca en todas las categorías, desde las pre-infantilias hasta la senior master. Y también, por supuesto, hacer la invitación, el colegio La Normal, al cumplir sus 100 años, también va a realizar la carrera atlética nocturna, en la cual está dispuesta para el día 6 del mes de noviembre, con una gran concurrencia, inclusive ha hecho invitaciones a las diferentes instituciones educativas, tanto a nivel departamental como a nivel nacional.